¡Auropelis! ¡Y sigue la cumbia! ¡Auropelis! ¡Y sigue la cumbia! ¡Esto es! ¡Sin más! ¡Gracias! ¡Millón! ¡Sin más! ¡El conquistador de América! ¡Sin más! ¡Sin más! ¡Sin más! ¡Sin más! ¡Sin más! El pago, por favor, el pago. ¿Ves? 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 Hola. ¿Ves? ¿Ves? Continuando la luna no llega en el estómago No sé cómo su puerta ha llegado No sé cómo su puerta ha llegado No sé qué hay que no tiene sentido No sé cómo se puede quedar, no se puede quedar Por el diálogo Continuando la luna su puerta invisible La potencia que uno tiene alcanzada Que tu mirada me sea imposible Eso no es la broma de contaminar Y sigue la costa de tu vida Esto es Si no, si no, si no, si no hay que arrasar El Señor me da Que tu mirada me amada Fue un gato que yo me acepto Si no, si no me diga Vuelto un gato que yo me acepto Y sigue todo lo malo que cae me dejó Vamos, vamos, se vuelve a llegar Yo me pido a las cuatro de la balonada Yo me pido a brillar, cruzando ese mar Vamos, cariño, que todo está bien Esta noche cambiaré, seguro que cambiaré Vamos, cariño, ya no llores más Por ti yo voy a caer el sol, no me hundiría de más Esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Este baile hoy día Esto es Si, pa, si, pa, si, pa, si, pa, si, pa, si, pa y te vas a tomar El auto, ¿eh? El auto, ¿eh? El auto, ¿eh? El auto, ¿eh? que me hayas perdido que hayas engañado a este corazón siguiendo la luna no llegaré lejos tan lejos como se pueda llegar sobre si a las cuatro de la madrugada mi casa brillaba cruzando ese mar vamos a indicar que todo está bien que esta noche cambiare y juro que cambiare vamos a indicar que yo no lloro de paz porque si yo no va a caer el sol no veo un día en el mar esto parece verdad para mí esto parece verdad para mí y sube la jubia esto es si, 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 si hay que acasar de mi sención yo me quedo donde está Triste canciones de ser junto Siga la copia El rechicción Ser el nuestro sueño Él es un poema que voy a cantar que vio Así en eternidad todos Quiero sus almas para la vida Él es como el mar Él es como la luna Y en las noches de luna Quiero sus almas para la vida Así en eternidad todos Quiero sus almas para la vida Él es como el Dios Él es como una Virgen Y los Dioses les enseñaron A pecar Quiero sus almas para la vida Él es como el Cristo Así en eternidad todos Bienvenidos a ver las dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, si no hay que hacer nada, el agua Una vez me quedé, mejor mi traita blanca Mi vida y no soñé, desde el cielo marcando Un gigante estrella, una luna plateada Y a las dos del mar, son todos sus fijas Con el mar, son todos sus fijas Y en su naturaleza, y en su mar de sabores Con el agua tirada, las paredes sostenidas Con el verde y el bar, con los centros colores Parecía una tumbiampa, mi vida y no soñé Con la venta esperanza, me enamoré la vida Y en el beso ya, desde la construcción ¡Cállate! 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 ¡Esto es! ¡Cállate! 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 La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. La energía, la luz de los colores, parece una cumbia amarga. Dice 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos